El único peligro de la coalición progresista de gobierno sería defraudar a sus votantes. Nosotros hemos sido extraordinariamente leales, pero hemos sido nuestra forma de lealtad es la honestidad. Siempre lo ha sido. Y la honestidad es señalar también cuando las cosas no van del todo a ver y señalarlo. Cuando el gobierno de España hace un inmenso esfuerzo por luchar contra la desigualdad y por redistribuir la riqueza, por subir las prestaciones a los parados que menos cobran, por subir el salario mínimo, por hacer la primera reforma laboral después de cuarenta y tantas, casi cincuenta creo, la primera reforma laboral que no restringe derechos de los trabajadores sino que los avanza, cuando hacemos eso y por tanto mejoramos el poder de negociación de los trabajadores y por tanto mejoramos la capacidad de compra, los salarios, todo ese esfuerzo redistributivo hoy en España se lo están comiendo los rentistas. Nosotros hacemos todo un esfuerzo de redistribución de riqueza que el país lo necesita para que se lo acaben llevando los propietarios con un impuesto que funciona todos los meses en España, que es un impuesto que los multipropietarios le cobran a las familias, a los trabajadores, a los autónomos y a los jóvenes, que se llama la vivienda. La vivienda hoy en España se ha convertido en un impuesto que todos los meses coge dinero del bolsillo de los trabajadores y de los autónomos y se lo da al bolsillo de los propietarios, muchos de los cuales son fondos buitre, bancos, grandes inversoras, grandes propietarios que no han hecho nada más que heredar. Si no cerramos ese agujero negro, una buena parte de los esfuerzos que estamos haciendo desde el gobierno de España son esfuerzos que nunca son suficientes porque se lo come la economía de los rentistas, se lo come el poder de los rentistas, que no aportan riqueza, no generan empleo, pero se llevan una buena parte de la riqueza colectiva que nosotros intentamos redistribuir y favorecer que llegue a las familias. Y eso nosotros lo decimos claramente. Pero es que me parece a mí que incluso en el gesto, ese inédito de Pedro Sánchez cuando se retira cinco días a reflexionar, ese gesto muestra claramente que estamos ante una encrucijada. Y esa es una encrucijada que nosotros nos tomamos muy en serio. Fuimos muy respetuosos durante aquellos cinco días. Mucho. Y la encrucijada es la siguiente. ¿Tiene derecho en España la izquierda a gobernar con normalidad? ¿O siempre que gobierne la izquierda, el ambiente se va a hacer irrespirable hasta que decida bajar los brazos y decepcionar a los suyos? Si la respuesta es que hay que acomodarse a la situación actual y por tanto cuando las urnas te dan la razón, oye, intenta gobernar sin molestar mucho, sin incomodar mucho, sea lo que se pueda, decisionas un poquito a los tuyos, luego le toca a los otros y luego ya volverás. Si esa es la respuesta, así nos hemos pasado 40 años. Si la respuesta es que para garantizar que el voto de cualquier ciudadano vale lo mismo y que cuando de las urnas salen gobiernos de transformación, gobiernos progresistas, eso hay que garantizarlo con transformaciones estructurales en el Estado y en la economía, entonces hay que atreverse a hacer cambios de calado. Es decir, que cuando Pedro Sánchez anunció que después de su carta y de su reflexión venía un punto y aparte, ese punto y aparte hay que llenarlo de contenido. Es que lo que uno puede hacer es irse a reflexionar, volver y decir, bueno, punto y aparte. ¿Y en qué ha consistido el punto y aparte? Si no consiste en nada, corremos el riesgo de desmoralizar al pueblo de la coalición y envalentonar a los reaccionarios que ven que hacen lo que les da la gana y nunca pasa nada. Bueno, hay que tomar medidas. Hay que tomar medidas para redistribuir la riqueza en el plano social, y hay que tomar medidas para democratizar el Estado, para que el Estado no le pertenezca siempre a los mismos que se comportan como si fuera suyo por derecho de nacimiento. Pero todavía no hemos visto ninguna, y nosotros hemos propuesto toda una batería. Esa es nuestra forma de ser leales al gobierno de coalición, hacer que avance. Y me parece que es bastante evidente que casi todos los avances, por no decir todos los avances que el gobierno hoy puede exhibir, son porque estamos. ¿Por qué se ha reconocido al Estado de Palestina? ¿Quién lo metió en el acuerdo de coalición de gobierno? Sumar. ¿Quién peleó para que fuera? Sumar. ¿Es suficiente el reconocimiento del Estado de Palestina? No. Es bien importante. Y si a alguien le parece que es poco importante, que mire la reacción del gobierno genocida de Israel, y la virulencia con la que atacaron a la vicepresidenta Yolanda Díaz en el gobierno. Y hay que hacer más cosas. ¿Pero por qué se ha producido? Se ha producido porque estamos. ¿Y la subida de salario? Porque estamos. ¿Y el empezar a meterle mano a los anuncios ilegales de las viviendas turísticas ilegales, no declaradas? Porque estamos. ¿Y las multas a las compañías aéreas que abusaban de los consumidores con equipaje? Porque estamos. Todo esto son cosas muy pequeñitas. Son cosas que están a la medida de la fuerza que nos dieron los ciudadanos. Pero suceden porque estamos. Así que nosotros vamos a las elecciones europeas diciendo el ejemplo español tiene que cundir más. Somos prácticamente el gobierno más progresista del continente. Y eso no dice mucho en nuestro favor. Dice algo sobre todo malo de cómo está el continente. ¿Cómo será el continente para que nosotros seamos el gobierno más progresista? Bueno, pues ese ejemplo nosotros queremos que se extienda en Europa. Pero es que la excepción europea somos nosotros. La excepción europea es nuestra presencia. ¿Por qué tratan tan mal de repente a este gobierno? Porque lo tratan como si fuera el gobierno de Salvador Allende. ¿Por qué lo tratan tan mal? Lo tratan para disciplinarnos y para que no podamos cambiar ni una coma. Y las poquitas comas que hemos podido cambiar las hemos cambiado porque está Yolanda, porque estamos los ministros de sumar, porque está el grupo parlamentario de sumar, porque estamos nosotros. Pero hace falta más fuerza detrás. Hace falta más fuerza popular detrás para seguir empujando las transformaciones. Porque el que viene el lobo, qué horror que viene a la ultraderecha, qué horror a la ultraderecha, qué horror a la ultraderecha. Con eso no basta, hay que cambiar la vida.